No existen programas ni políticas públicas para atender a las víctimas de violencia intrafamiliar o de femicidios, el cual genera una descomposición social, afirma la diputada Dilia Salinas. A la mujer se le tiene que dar acompañamiento a la víctima, a los niños, después de que pasa un tema de fragmentación, cuando se divide la familia, cuando está el divorcio, cuando el padre de este niño va a la cárcel, la madre tiene que ir al trabajo, entonces hay una gran descomposición social al final. Pero hace falta el acompañamiento de parte del Ministerio de la Familia, de parte de la comisaría de la familia para atender a estos temas de la mujer. El machismo de los que tutelan la justicia en los municipios revictimizan a las mujeres, dijo la diputada Salinas. Bueno, siempre las mujeres hemos tenido, desgraciadamente, que sufrir, que vivir estas tragedias, como es el machismo en Nicaragua y principalmente el que ejerce la justicia, el que tutela la justicia en los municipios, en las delegaciones de la policía, en la comisaría, en los juzgados, en su mayoría, ahí está el machismo también. Son revictimizadas las mujeres. Cuando llegan a interponer una denuncia, entonces ellas lo que pasa es que salen nuevamente revictimizadas por las mismas autoridades. Hace falta esa concientización de parte del mismo, los que tratan el tema de la mujer. Tienen que trabajar, son procesos lentos, tienen que trabajar día a día. No es de la noche a la mañana que se va a cambiar el patrón sociocultural. Salinas, en otros temas, se solidarizó con los médicos que han estado en primera línea desde el 2018 y actualmente con la pandemia. Que ellos tuvieron que entregar también hasta la vida, por defender, ¿verdad?, lo que es la vida. Fueron más de 40 médicos para hasta el día de hoy que se maneja con el observatorio, ¿verdad?, de Ciudadanos sobre el COVID que entregaron la vida. Entre ellos también 22 enfermeros y unos 14 trabajadores de la salud. Sin los médicos estamos muy tristes, frágiles. En Nicaragua no tenemos quien nos ayude, esos médicos de calidad en los hospitales. Así es de que siempre sigamos adelante, protejámonos de esta pandemia. Y en el caso de los médicos despedidos, también que estuvieron ahí en las calles haciendo protestas, denunciando y continúan ellos las denuncias. Nuestro respeto para nuestros médicos y sigamos adelante. Cuidemos la familia, cuidemos la salud sobre todo porque no está normal, nada está normal en Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.